Tras cuatro meses y medio cerrados debido a la crisis del coronavirus, el parque Disney de Shanghai en China volverá a abrir sus puertas el próximo 11 de mayo con una serie de medidas que se van a tomar para proteger la salud de todas las personas que asistan a los parques Disney. Estas medidas van a ser probablemente aplicables a los demás parques Disney del mundo que si no lo sabéis os recuerdo que actualmente los seis resorts Disney de todo el mundo permanecen cerrados por la crisis del coronavirus. Y es que esta crisis sin precedentes es algo que nos está afectando a todos de una forma descomunal. Yo antes que nada, antes de comenzar este vídeo quiero pediros por favor que mantengáis muy atentos a todas las informaciones que os den las autoridades de vuestros países, las autoridades sanitarias, la Organización Mundial de la Salud. Os voy a dejar los enlaces oficiales aquí abajo en la caja de la descripción porque es muy importante estar bien informados para poder actuar en consecuencia y por supuesto para poder estar protegidos y a salvo de esta crisis que tanto nos está afectando. Y es que el pasado 25 de enero echaron el cierre tanto los parques Disney de Shanghai como los parques Disney de Hong Kong debido a la crisis del coronavirus. Más tarde, a final del mes de febrero, fue Japón, fue los parques de Tokio los que tomaron la decisión de cerrar sus puertas también debido a la expansión de esta pandemia. Y ya finalmente, en el mes de marzo, en el fin de semana del 14 y 15 de marzo, decidieron también cerrar las puertas de los tres resorts Disney que daban abiertos que eran Disneyland París, Walt Disney World y Disneyland California. Durante este tiempo que han permanecido cerrados los seis resorts de Disney en todo el mundo, hemos vivido momentos en los que Disney ha intentado mantener viva la magia de sus parques a través de las redes sociales, a través de su página web, con un montón de acciones que han conseguido llevar a nuestras casas esa magia Disney que tanto echamos de menos. Pero es cierto que lo que realmente queremos es que todo vuelva a la normalidad y que los parques vuelvan a abrir sus puertas lo antes posible en las mismas condiciones en las que cerraron, que ya os adelanto, va a ser muy difícil que eso pase a corto plazo. Ayer martes nos sorprendía a todos la noticia de que el parque de Shanghái en Disneyland anunciaba la reapertura de sus puertas para el próximo 11 de mayo. Realmente no es algo que nos debería sorprender ya que este resort llevaba ya varias semanas haciendo pruebas de distanciamiento social, pruebas en restaurantes, pruebas en buffet, de cómo sería la actividad de los parques de Disney después de la crisis del coronavirus y con todas las medidas que van a tener que tomar no solamente los parques Disney, sino todos los establecimientos públicos y sobre todo todos los establecimientos donde haya una gran concentración de personas. Todas estas medidas que os voy a contar hoy y que se van a poner en funcionamiento en Shanghái a partir del lunes 11 de mayo era algo que nosotros durante todo este tiempo atrás habíamos visto como suposiciones, como una teoría de lo que podría ser. Y estas teorías, estas suposiciones ahora se ven confirmadas pues con la noticia de que Shanghái abre implementando prácticamente todas ellas las que se venían barajando y las que por ejemplo Bob Eager, el presidente de The Walt Disney Company había ya dejado caer en algunas entrevistas que había concedido a ciertos medios de comunicación. Y por supuesto también está clarísimo que este test que se va a realizar en el parque de Shanghái no va a ser más que una prueba para ver cómo funciona esta serie de medidas que se van a implementar en los demás parques Disney para que cuando llegue la hora de la reapertura progresiva de todos estos resorts pues se puedan poner en funcionamiento dependiendo de la practicidad o de la efectividad que haya demostrado en su puesta en funcionamiento en el parque Disney de Shanghái. Algo que nos han dejado muy claro desde Disney es que esta reapertura de todos los parques temáticos se hará de forma gradual en una serie de fases que se alargarán el tiempo según sea necesario debido a cómo evolucione esta pandemia y esta crisis sanitaria. Con lo cual nadie nos puede asegurar ni una fecha exacta del inicio de cada fase ni siquiera una fecha estimada de la apertura de los demás parques Disney de los cuales hasta ahora no se conoce ninguna fecha. Con lo cual si estáis dudando entre viajar a algún parque como por ejemplo World Disney World, Disneyland California o Disneyland París debéis saber que no se sabe nada en absoluto y que es algo que va a ir evolucionando dependiendo de cómo vaya la enfermedad. Voy a contaros las medidas que se han tomado en el parque Disney de Shanghái y que entrarán en funcionamiento a partir del día 11 de mayo cuando abra el resort. La primera de ellas será que se va a limitar la capacidad de admisión de los parques temáticos de Shanghái. Se va a limitar a un 30% de la capacidad máxima permitida en el parque que creo que ronda en los 75.000 visitantes con lo cual tan solo un máximo de 24.000 personas podrán acceder al día a los parques Disney de Shanghái. Además para acceder al parque Disney de Shanghái será obligatorio una serie de medidas. Entre esas medidas estará el reservar las entradas con antelación y reservar las entradas con las fechas concretas de uso. Todas esas entradas que por ejemplo puede tener ahora algún guest comprado para acceder a los parques durante por ejemplo todo el año 2020 esas entradas durante esta primera fase de apertura del parque Disney de Shanghái no serán válidas porque tan solo y para controlar la capacidad de admisión de los parques tan solo se podrá acceder con reservas de entradas con fechas concretas a partir del día 11 de mayo. Además de esto también los poseedores de pases anuales tendrán que reservar su estancia previamente a través de la página web para también de esa forma controlar el aforo y no sobrepasar el número máximo de visitantes que podrán acceder al parque. Por supuesto debido a esta medida los poseedores de pases anuales van a tener una extensión en el periodo de validez de su pase en Shanghái desde que cerraron el día 25 de enero y hasta que eliminen esta fase en la que es obligatorio reservar para acceder al parque. Pero además de esto también será obligatorio para acceder a Shanghái Disneyland los controles de temperatura y el uso obligatorio de mascarillas de todos los guests en todo momento salvo para las comidas. Además también en China han desarrollado una aplicación con un código QR personal que cada persona tiene y ese código QR es para monitorizar un poco la evolución de la crisis sanitaria y el estado de cada persona según si ha estado en contacto con algún contagiado o no. Bien, este código QR funciona por colores y para acceder al parque será obligatorio presentar este código QR y será obligatorio que nuestro código QR tenga el color verde para que nos admitan y podamos entrar a los parques Disney de Shanghái. Una vez que estemos dentro del parque de Shanghái todos los camp members, todos los trabajadores estarán obligados a trabajar durante toda su jornada con una mascarilla protectora para evitar contagios. Estarán obligados todos menos los personajes Disney por supuesto. Que además también os tengo que contar que los personajes Disney va a cambiar la forma de interactuar con ellos durante estas primeras fases de adaptación y de reapertura. Los personajes Disney no van a tener encuentros cercanos con los guests, no van a tener abrazos, no van a tener... no se sabe todavía cómo se va a hacer, pero yo creo que van a ser unas fotos un poco más a distancia en la que el personaje no va a poder entrar en contacto con el guest. La mayoría de las atracciones y algunas de las tiendas, restaurantes y espectáculos de Shanghái y Disney abrirán con asistencia y con capacidad controlada por los camp members para evitar las aglomeraciones. Además también se informa que algunas áreas de juego, algunas áreas de teatros en interior y algunas zonas también pueden verse afectadas por un cierre debido a que no sean capaces de asegurar el distanciamiento social dentro de esas atracciones o dentro de esos espectáculos. Otra cosa que también han anunciado de forma definitiva es que tanto la cabalgata principal como el espectáculo de fuegos artificiales nocturnos van a quedar suspendidos durante esta primera fase de reapertura de los parques Disney de Shanghái. En cambio, para suplir esa ausencia de la cabalgata, de la parade, que es como el momento cumbre de un parque Disney como del espectáculo de fuegos artificiales tan esperado como broche de oro de los días en los parques de Disney, van a ser suplidas con un pequeño desfile de un tren en el que irán los personajes de Disney saludando a los visitantes que probablemente pase bastante rápido. Luego por la noche, a pesar de haber un espectáculo de fuegos artificiales, sí que habrá una especie de proyección especial y de iluminación especial en el castillo para despedir a los guests antes de encerrar las puertas del parque. Por supuesto, los castmembers se esmerarán en mantener las superficies y todas las zonas que los guests pueden llegar a tocar lo más desinfectadas posible y se está estudiando ya en una nueva formación para este tipo de castmembers y en una nueva investigación sobre qué tipo de producto desinfectante va a ser mejor utilizar en los parques de Disney porque van a tener que estar continuamente desinfectando pasamanos, barras de seguridad, etc. Pero estas medidas, ¿cómo creéis que van a afectar a la reapertura del resto de los parques Disney en todo el mundo? Bueno, la situación pues yo pienso que va a ser muy parecida es más, ya lo han dicho los jefes de operaciones de los diferentes parques temáticos que lo de Shanghai va a ser, bueno, es por supuesto un halo de luz, un halo de esperanza y también va a ser una prueba de cómo va a evolucionar todo y de cómo va a ser el futuro de los guests y la experiencia de los guests en un parque Disney porque algo que tenemos que asumir ya y que algo que es totalmente evidente es que durante un periodo de tiempo bastante largo en nuestra experiencia y nuestra forma de vivir la magia en los parques Disney va a ser completamente diferente a lo que habíamos imaginado o a lo que hemos vivido en un pasado es algo que vamos a tener muy presente en nuestras vidas a partir de ahora todo el tema de las mascarillas la protección, el estacionamiento social la desinfección continua y bueno, poco a poco ya sabéis que la apertura de los parques no depende de Disney sino depende del país o de la región, de la comunidad donde se encuentre situado ese parque por ejemplo en Estados Unidos ya se están dando un poco los indicios de cómo será la reapertura tanto de Walt Disney World en Florida como de Disneyland en California en el resort de Walt Disney World que depende del condado de Orange del estado de Florida ya se ha creado un comité de supervisión de cómo va a ser la vuelta a la activación de la economía en la región ya sabéis que Florida prácticamente y sobre todo la ciudad de Orlando su fuente principal de ingresos y de economía son los parques de atracciones por eso en ese comité hay un montón de empresarios donde están prácticamente todos los presidentes de los parques temáticos que están allí en Florida entre ellos está el presidente de Walt Disney World y allí han establecido entre todos pues una serie de medidas una serie de pautas a seguir que no son las que van a ser las oficiales ni las definitivas porque bueno eso es algo que tendrán que hacer en coordinación con el gobierno con las autoridades sanitarias pero básicamente estas pautas que ellos mismos están planteando muchas de ellas se parecen a las que se han confirmado para que se lleven a cabo ahora en Shanghái y otras pues os la voy a contar que son por ejemplo el uso obligatorio de dispensadores automáticos sin contacto de geles desinfectantes tanto en las entradas de todos los parques temáticos como en las entradas y salidas de todas las atracciones al igual que en Shanghái toda la reapertura de estos centros de ocio de Orlando también se realizará en varias etapas y durante la primera etapa se espera que los parques tan solo reciban al 50% de su capacidad durante la segunda fase esta capacidad se aumentará al 75% de la capacidad en ambas etapas además se está solicitando que los trabajadores y las personas mayores de 65 años no acudan a los parques temáticos también al igual que en Shanghái se deberán colocar en el suelo cintas para promover el distanciamiento social en Shanghái se han colocado como una especie de pegatinas donde pone stop y prohibido detenerse aquí este distanciamiento social no solo se verá reflejado en las filas de las atracciones sino que también se verá reflejado en todo tipo de transportes colectivos en todo tipo de restaurantes y de zonas comunes en donde la gente pues se acumule además también el World Disney World ya está proponiendo ya está instaurando que una de las posibles medidas que se lleven a cabo y que la verdad que me ha sorprendido porque yo no había caído en ello pero es algo muy práctico y que World Disney World por ejemplo lo tiene muy fácil de aplicar que son las filas virtuales que ya se están implementando en algunas atracciones como por ejemplo las atracciones de Star Wars en Galaxy Edge esta forma de hacer filas virtuales pues simplemente funciona a través de las aplicaciones del propio parque por ejemplo la aplicación de My Disney Experience de esa forma pues no se acumularía tantísima gente en las filas de cada atracción también esto se puede aplicar y también han dicho que probablemente se aplique a la hora de pedir la comida en los restaurantes de comida rápida ya sabéis que existe el Mobile Order en los parques Disney de Estados Unidos que a través de la aplicación podéis ordenar y pagar la comida con antelación desde vuestro móvil y luego cuando vuestra comida está lista os enviarán un mensaje de verificación vosotros ya con ese mensaje iréis al mostrador y recogeréis vuestra comida pues probablemente durante esta primera fase creo que esa va a ser la única forma de ordenar comida en estos restaurantes de comida rápida en los parques por supuesto los trabajadores son una gran preocupación para Disney y quieren que todos se tomen y se mida la temperatura antes de entrar a trabajar incluso que todo aquel trabajador que se encuentre con algún síntoma de resfriado de gripe antes de ir a trabajar que por favor en lugar de ir a trabajar se quede en su casa para evitar un posible contagio por eso ahora sobre todo Disney está enfatizando aún más la capacitación y la formación de sus camember en materia de seguridad y de sanidad otra cosa que se prevé en Walt Disney World y que ya pasó en Disneyland Shanghai fue que probablemente la reapertura de los parques no será lo primero en abrir en el complejo probablemente antes de abrir los parques temáticos que serán los últimos en abrir se abrirán las áreas de tiendas locales de restauración y de hoteles con lo cual yo pienso que primero veremos abierto algunos resorts algunos hoteles finalmente luego veremos abierto el centro de ocio que es Disney Springs y ya lo último que abrirá serán los parques temáticos que incluso quizás no hablan todos a la vez otra cosa que se ha barajado en Walt Disney World y que se ha ido oyendo durante las últimas semanas es que los huéspedes que tengan reservado un paquete de entradas más alojamiento en los hoteles Disney tendrán preferencia para entrar a las demás personas que no tienen hotel reservado en cambio en California en Disneyland California en Anne Haine lo van a tener creo que un poco más complicado ya que el gobernador ya ha establecido también una serie de cuatro fases y ya ha dicho que los centros de ocio que acumulen una gran cantidad de personas serán los últimos en abrir en esta serie de fases que se están implementando para reactivar la vida normal y la economía en el estado de California con lo cual yo creo que va a abrir antes el parque de Walt Disney World y posteriormente abrirá el de Disneyland en California ¿y qué va a pasar en París? que sé que es a lo que la mayoría de vosotros que me estáis viendo ahora os interesa os preocupa y os tiene muy inquietados pues Disneyland París permanece cerrado como dije antes desde el día 14 de marzo actualmente de todo el elenco de trabajadores hay 2.000 personas que siguen trabajando para mantener el parque bonito para mantener esos jardines para mantener la seguridad para mantener las redes sociales que han implementado un montón de actividades como por ejemplo la página web At Home Disneyland París donde en varios idiomas entre los cuales está el castellano nos han llenado con esa página web de magia de nuestras casas con un montón de actividades con un montón de vídeos de tutoriales incluso nos han regalado las recetas de algunos de los platos más sabrosos de los restaurantes como por ejemplo uno que hice yo recientemente que fue la tarta de zanahorias del restaurante Plaza Gardens en Disneyland París se desconoce por completo la fecha de reapertura en Francia han hecho un mapa con varios colores y finalmente el mapa se va a convertir en dos colores provincias en color rojo y provincias en color verde las provincias en color verde estarán libres del confinamiento y las provincias en color rojo estarán con varias restricciones de movilidad parecida a lo que está pasando aquí en nuestro país en España la región donde se encuentra Disneyland París he de comunicaros que está en rojo pero es algo que mañana jueves día 7 de mayo va a ser cuando definitivamente ese mapa se va a terminar de elaborar dependiendo de la capacidad hospitalaria de las regiones dependiendo de la cantidad de nuevos casos que existan de la cantidad de fallecimientos pues de esa forma el mapa de Francia mañana se terminará de componer y de distribuir y ya veremos las medidas que el gobierno francés a partir del próximo también 11 de mayo implementará porque ese día también en Francia está previsto que comience la desescalada del confinamiento y el inicio de la vuelta a la normalidad o por lo menos intentarlo Disneyland París ahora mismo tiene cerradas sus reservas hoteleras hasta el día 14 de julio curioso día de la Bastilla no quiero decir que eso implique que el día 15 de julio se pueda ir al parque pero sí puede ser que el día 15 de julio sea posible reservar un hotel aunque el parque continúe cerrado ya os decía antes que en Shangai se hizo así y durante casi el mes previo a la apertura del parque casi el mes previo estuvieron ya abiertos los hoteles para hacer pruebas con los restaurantes y demás Disneyland París quiere abrir lo antes posible pero siempre dentro de unas medidas ya no solo de legalidad sino de salud y ya no solamente que los huéspedes estén seguros sino que también que los huéspedes se sientan seguros eso es muy importante porque van a tener que implementar un montón de medidas y un montón de acciones que obviamente no se hacen de un día para otro y que en el momento que se puedan empezar a implementar a Disney le va a tomar varias semanas arrancar y retomar el pulso del día a día en sus parques por supuesto todas las medidas que os he contado antes se implementarán seguramente también en Disneyland París la anulación de cabalgatas la anulación de grandes espectáculos a red de libre y también de grandes espectáculos en teatros también probablemente haya cambios en la forma de comer en los restaurantes de Disneyland París y por supuesto también en la forma de interactuar con los personajes probablemente algunas atracciones tengan que funcionar a muy baja capacidad o incluso algunas de ellas no sean aptas para abrir y no puedan permitirse el hecho de promover ese distanciamiento social que se está pidiendo a todos los centros públicos donde se va a acumular una serie de personas la verdad es que es una situación muy complicada y muy difícil para todas esas personas que estábamos planeando un viaje en los próximos meses o esas personas que lo hemos tenido que acumular y que ahora no somos capaces de encontrar una fecha real y una fecha segura en la que vamos a poder volver yo mi consejo y os hablo como Dani no os hablo ni como Universo Disney ni como More Magic ni como por supuesto Disneyland París en absoluto os hablo como Dani yo creo que los que ya hemos cancelado el viaje los que lo tenemos inminentemente debemos empezar a plantearnos que si queremos regresar a un parque Disney con una cierta normalidad y una cierta semejanza a como se vivía la magia de los parques Disney en el pasado debemos empezar a pensar ya pues quizás en primavera de 2021 o en verano de 2021 para poder volver a una pequeña acercamiento a la normalidad porque además también aunque el parque de Disneyland París abra sus puertas en julio o en agosto o en septiembre eso no quiere decir que nosotros podamos disponer de vuelos comerciales para viajar desde España hasta Francia eso es algo que todavía está muy lejano actualmente España tiene cerrada la frontera con más de 180 países en los cuales no nos dejan viajar y no nos dejan volar a ellos por cuestiones de sanidad pública así que bueno yo quiero dar mucho ánimo y mucha fuerza a todas esas personas que los estáis pasando igual de mal que nosotros que habéis tenido que anular o aplazar el sueño de ir a Disney y que os arméis de paciencia y penséis en un futuro y que de aquí a un año de aquí a dos años va a ser todo mucho mejor y vamos a poder volver a los parques Disney y a disfrutar en plenitud de toda su magia así que nada chicos yo espero que os haya gustado el vídeo por supuesto todas las noticias que vayan saliendo todas las informaciones que yo vaya recibiendo de apertura de otro resort Disney que yo creo que en el mes de junio nos van a llegar nuevas alegrías como la que nos ha dado hoy Shanghái cuando vuelvan a aparecer nuevas medidas nuevas fechas que probablemente nos den pistas de la apertura de nuestro querido parque de Disneyland París os lo intentaré comunicar lo antes posible ya sea aquí en YouTube o en el resto de mis redes sociales como por ejemplo en Instagram que es donde más actualizo todo lo que hago o todas las noticias que me llegan me podéis seguir en Instagram me podéis seguir también por supuesto en Facebook y por supuesto lo que tenéis que hacer es si aún no estáis suscrito a este canal de YouTube hacerlo ahora activar la campanita para que cuando suba un vídeo como este que además lo he grabado como que corriendo y lo he subido corriendo para que podáis informaros lo antes posible aquí en nuestro canal si activáis la campanita de YouTube te va a avisar cuando subamos cada vídeo en nuestro canal y por supuesto mantente protegido mantén la distancia social haz caso a las autoridades y a las autoridades sanitarias de tu país de tu región para que entre todos y juntos lo antes posible salgamos de esta crisis y salgamos de esta pandemia que estamos padeciendo así que antes de irme lo único que quiero recordarte es que aquí arribita tenéis un vídeo en el que vais a poder conocer las opciones de alojamiento y las opciones las ventajas cuando os alojáis en un hotel Disney y aquí también os voy a dejar otro vídeo muy interesante en el que podréis conocer un montón de curiosidades sobre Disneyland Paris y si te ha gustado compártelo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ciao!